Y ahí ya sale la carrera absoluta, recordamos cadete, juvenil, junior, promesa, senior y veteranos masculinos. Los senior y promesa que darán nueve vueltas a este circuito de 1.080 metros aproximadamente. Los junior darán ocho vueltas, los juveniles siete. Los junior darán ocho vueltas, los juveniles siete. Llega el grupo perseguidor también, un cuarteto del Club Guava, con un veterano ahí metido de medio. Los juveniles junior, tenemos a Jose también. Vamos al paso aquí, una atleta del Karuka también. A ver, Antón, Chano, atleta del Karuka, atleta del Mar de Más Palomas y atleta del Guava. También tenemos atleta del Cae Gran Canaria por aquí. Comunicación de la Comunicación de Pacaria. La Comuna de Castillo. Comunicación de las Panas que le ancien, un buono ahí completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!